¡Buenos días! En la resurrección, en la ascensión y llegamos ahora a ver la segunda venida. Pero claro, tenemos que aclarar, porque ayer también vimos del tribunal de Cristo y alguien dice, pero acá hay algo mal porque la segunda venida de Cristo es antes del tribunal. Bueno, tenemos que aclarar, en primer lugar, la segunda venida de Cristo no es el arrebatamiento, porque esa no es la venida de Cristo a la tierra. Dice el apóstol Pablo, nos encontraremos con él en las nubes. Y tenemos que saber diferenciar en la Escritura cuándo se refiere a la segunda venida de Cristo y cuándo al arrebatamiento. Hay muchas diferencias. En primer lugar, en el arrebatamiento nadie le va a ver. Es algo secreto, por eso se lo llama rapto, nos viene a secuestrar, viene a llevar a su esposa y la quita, la rapta de este mundo. Nadie le ve a él. En cambio, en su segunda venida, dice Apocalipsis 1.7, todo ojo le verá. Todos van a ver a Cristo en su segunda venida. En el arrebatamiento es en un instante. Pablo dice en un abrir y cerrar de ojos. Es en un átomo de tiempo. En cambio, en la segunda venida, él viene para reinar. En el arrebatamiento, él llega hasta las nubes, pero en la segunda venida, él viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos. Es una gran diferencia. En el arrebatamiento es algo que no tiene profecía, no tiene anticipo, no tiene aviso previo. En cambio, para la segunda venida hay muchas señales, cosas que pasan en los cielos, avisos, señales, profecías que van a anticipar la segunda venida. Por eso tenemos que ir a Apocalipsis y ver aquel momento de la gran revelación de Jesucristo en su segunda venida. Y llegamos al capítulo 6 y por ahí algún lector distraído cree que aquí está viniendo Cristo. Porque dice aquí en el capítulo 6, versículo 2, Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Pero no se confundan, este no es Cristo. Es una pobre imitación de Cristo. Es el anticristo, alguien que viene imitándolo a Cristo. Viene en un caballo blanco, como vamos a ver en un momento, y viene con una corona y viene saliendo para vencer, y viene con un arco en su mano, pero no es Cristo. La paz que él ofrece dura muy poco. Enseguida ves que viene el otro caballo trayendo guerra. Es una imitación que va a engañar a la humanidad por un poco de tiempo. Y los judíos van a pensar que es el Mesías, y como dice Daniel capítulo 9, él va a confirmar un pacto de paz, y entonces se construirá el templo, y entonces ellos van a creer que es su Mesías, pero llega los tres años y medio. Y Daniel dice, y ahí va a aparecer la abominación desoladora. Y entonces en el templo él se va a sentar y se va a hacer adorar como Dios. Como dice ahí en 2 Tessalonicenses capítulo 2, y entonces ellos se dan cuenta del engaño, comienza una terrible persecución, y entonces transcurre todo el libro de Apocalipsis hasta que llegamos al capítulo 19. Y aquí sí viene el Señor Jesucristo, y dice en el capítulo 19, versículo 11, Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de ropa tenida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para huir, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tan interesante la descripción aquí, cuatro nombres aparecen de Cristo, en primer lugar, Fiel y Verdadero, a diferencia del otro que era un engañador, este es Fiel y Verdadero. Dice después en el versículo 13, tiene otro nombre, el Verbo de Dios. Esto hace mención a su encarnación, a su ministerio como profeta, la revelación, la manifestación, la expresión de la mente de Dios. El Fiel y Verdadero es un título que hace referencia a él como sacerdote. Luego dice su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, su nombre para el reinado, pero también dice que hay un nombre nuevo que sólo él conoce, y nos habla de que aún vamos a seguir descubriendo a Cristo en la eternidad y conociendo nuevos aspectos de su persona. Pero yo quisiera en esta mañana que podamos tener una visión de Cristo. No, no una visión mística como algunos quieren tener, una aparición, no, no. Una visión que va a brotar de la misma Escritura. Pero estoy seguro que si esta mañana podemos ver a Cristo, si podemos tener esa visión de Cristo, nuestra vida no va a salir de aquí igual que como entró. Y vamos a ver esa visión en Apocalipsis capítulo 1. Porque es la visión que Juan tuvo de Cristo. La visión de ese Cristo en gloria. Y dice ahí en el capítulo 1, desde el versículo 13, Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y cenido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, No temas, yo soy el primero y el último. Y al que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, rogamos en esta mañana que nos permitas tener una visión de Cristo, que podamos verle tal cual Juan lo vio, y podamos caer a sus pies como Juan cayó. Que en esta mañana tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entender cada una de estas descripciones, y ver a Cristo en su gloria, como aparecerá muy pronto ante este mundo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, aquí tenemos entonces una hermosa descripción de Cristo. Y dice que Él está en medio, en medio de los siete candeleros. Ese es el lugar de Cristo. Él debe estar en medio, en medio de la vida. Él es el eje, y todo debe estar girando en torno a Él. Es que cuando en la vida hay desorden, cuando hay confusión, cuando las cosas, la verdad, no andan bien, es por una sola razón. Cristo no está en medio. El eje no está en su lugar. Y entonces todo comienza a girar mal en nuestra vida. Pero ahí está Cristo en medio. Y todo está girando en torno a Él. Es el lugar que le corresponde. Es el centro de la vida. Y entonces comienza a describirlo. Y en su descripción, Juan va a hacer dos tipos de menciones. Va a describir cosas que se refieren a la posición de Cristo. Y otras que se refieren a la acción. A lo que Él está haciendo. Así que vamos a ver esta descripción, dividiéndolas de esta manera. En primer lugar, aquellas relacionadas a su posición. Y en primer lugar, dice que Él está vestido con una ropa que le llega hasta los pies. La palabra vestido, o más bien investido, es la investidura que nos hablaba Norberto el otro día. La investidura. Y dice que Él tiene esta vestidura que es una ropa que le llega hasta los pies. La palabra es una sola en griego. Y es una palabra que aparece aquí por única vez en todo el Nuevo Testamento. Y la palabra, literalmente, no digo qué significa, sino la palabra en griego es poderes. Está investido de sus poderes. Esta palabra poderes, es una palabra griega que se utilizaba para la vestidura del juez. Era la vestidura que lo caracterizaba como juez. Era indistinguible. Ahí lo veías. Este es el juez. Era una vestidura que cubría todos sus cuerpos. Llegaba, como dice ahí, hasta los pies. Por eso viene de espouderes, porque viene de pies que espouse. Ahora, esta vestidura habla de su posición. Él viene como juez ante este mundo. Ese es el juez. Ahí dice Santiago, capítulo 5. El juez está a la puerta. Es decir, listo para entrar. Es una advertencia que Santiago les hace a los creyentes. Dice, cuídense cómo está su forma de vivir, porque el juez está a la puerta. Es interesante que había dicho dos veces acerca de la venida de Cristo antes. El Señor está cerca, había dicho primero. Pero lo dice con un tono de aliento, de estímulo a los creyentes que estaban sufriendo. Pero luego habla, cuidado, ese que está ahí por venir, es el juez. Está ahí a la puerta. Me llama la atención como hasta en el día de hoy, cuando el juez está por entrar a un recinto, se pide silencio. Y que se pongan todos en pie. Y alguien viene, tiene la investidura de la justicia. Y entonces todos, en reverencia, dan lugar al juez, a que ocupe su trono, su lugar. Es el juez el que está a la puerta. Y es Cristo, en ese momento que viene con esa vestidura hasta los pies, tiene los poderes. Por eso se le llama así a esa vestidura. Porque le daban a esa persona el poder de juzgar. Y su decisión podía determinar la vida o la muerte de una persona. Por eso Santiago, en el capítulo 4, dice, hay uno solo que es el juez, que puede salvar y perder. Es decir, que puede determinar la inocencia o la culpabilidad, la salvación o la condenación. Uno solo es el juez, Cristo. Él recibió los poderes, esa túnica, que lo investía con la capacidad de poder juzgar. Pero tiene aquí un cinto, dice. Y ese cinto es un cinto que está, dice, en su pecho. Es muy interesante porque el cinto se utilizaba en la cintura. O dice, por ejemplo, la expresión cenido los lomos. Pero eso habla del cinto en la cintura. Esto era para servir. Un siervo tenía que cenirse, tenía que atar sus vestiduras para poder servir. Jesucristo se ató una vez en la cintura. ¿Se acuerdan cuando se ciñó la toalla? Es que él vino como siervo. Pero en esta vez el cinto no está en su cintura. En esta vez el cinto está sobre su pecho. Era un cinto de oro sobre el pecho. Esto habla de dignidad. Esto es lo que usaba el juez y el sumo sacerdote. Eran los únicos dos que ponían un cinto en su pecho. El sacerdote, ¿se acuerdan? Ponía el pectoral. Era la posición de dignidad de alguien que tenía la capacidad de poder juzgar a otros. Ahora, ¿por qué Cristo tiene esa investidura? Bueno, porque este vestido nos habla de su justicia, de su integridad. Es una justicia perfecta, íntegra, hasta los pies. Por eso Pedro testifica de él ni siquiera, jamás se oyó engaño en su boca. Jamás se halló una mentira. No hubo nada en su persona. Era completamente santo, completamente justo. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santo. Él fue íntegro totalmente. no pecó ni siquiera ahí cuando estaba en el desierto. ¿Recuerdan? Nadie le estaba viendo ahí. Él podía haber hecho esas piedras en pan, nadie se hubiera enterado. Pero él era íntegro. No había absolutamente ninguna falla en su persona. Él tenía ese vestido que lo cubría hasta los pies. Por eso tiene hoy el poder de juzgar. No podría juzgar a nadie si él tuviera un solo pecado. Pero él es apto, él recibe los poderes para juzgar porque es absolutamente santo y ninguna mancha se hallo en él. Así que vemos a él vestido con ese cinto en su pecho, está habilitado, está listo para juzgar. Pero dice después que tiene su cabeza y sus cabellos dice como blanca lana y como nieve. Aquí nos habla de eternidad y de pureza. Esta expresión de lana y de nieve era utilizada en la escritura como las dos cosas más blancas que podía haber en la tierra. Fíjense Isaías capítulo 1 versículo 18 Dice ahí el Señor venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fuere rojo como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Otra vez tenemos ahí la comparación de lana y de nieve. Esto habla de que él tiene tanto eternidad como pureza. Lo compara con las cosas más blancas que puede haber en la tierra. Este tipo de comparación me hace recordar la propaganda de Jabón Ala. ¿Se acuerdan? Él compara ahí y uno cree que esa ropa está blanca hasta que la comparan con algo que está más blanco y entonces lo vuelves a ver y dices no, realmente no estaba blanco y entonces ahí veías como en una propaganda lo comparaban con la nieve y decía ves ahí la blancura y ponían ahí entonces la ropa. Eso es lo que está haciendo aquí. Comparando la pureza de Cristo con las cosas más blancas que puede haber pero esto me llama la atención porque muchas veces nosotros nos creemos que estamos suficientemente santos. Así pasó con Isaías. Recuerdan él era el profeta él había profetizado ya debajo de dos reyes era el profeta del rey Usías un muy buen rey y él estaba ahí hablando siempre de la palabra de Dios y entonces en el capítulo 5 encontramos que él dice hayes sobre el mundo la palabra hay es una palabra de juicio es como si dijéramos pobrecitos de aquellos pobrecitos de estos otros que hacen esto pobrecitos de aquel que se deleita en el pecado y aquel que hace aquella cosa pero llega el capítulo 6 ¿se acuerdan lo que pasó? Él entra a la presencia de Dios y ve la santidad de Dios escucha a los ángeles que dicen santo 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 y entonces cuando él ve esa santidad ve la blancura de Dios se compara y cae y dice hay de mí ya no dice más hay de aquel pobrecito de aquel otro dice pobrecito de mí él recién ahí se dio cuenta de su pecado se dio cuenta de que él no era tan blanco como creía recién ahí se dio cuenta de que él mismo tenía necesidad de purificación muchas veces nos vamos comparando con el mundo y comparándonos con otros que cometen pecados terribles parece que el pecado de uno no es tan grande Cori Ten Boom esa gran mujer de Dios que estuvo en ese campo de concentración dijo la gran estrategia de Satanás es aumentar tanto el pecado a nuestro alrededor que lo nuestro que nuestro egoísmo nuestros pecados ocultos parecen insignificantes claro comparado con los asesinatos las cosas terribles que hacían los nazis ella podía pensar que sus propios pecados no eran importantes delante de Dios pero si en lugar de compararnos con la negrura del mundo nos comparamos con la blancura de Cristo ahí caemos como cayó Isaías y decimos ay de mí cuánta necesidad tengo de que él perfeccione la santidad como dice 2 Corintios 7 1 perfeccionando la santidad en el temor de Dios cuánto todavía hay que avanzar para ser cada vez más puros ante su presencia a la santidad del Señor su cabello blanco toda su imagen blanca habla de su pureza habla de esa imagen que no tiene mancha alguna pero luego vamos a otra figura dice ahí en el versículo 15 y sus pies semejantes al bronce brunido refulgente como en un horno sus pies de bronce brunido esta imagen me llamó mucho la tensión habla ahí de bronce y bronce en la Biblia es símbolo de juicio sí pero aquí habla de bronce brunido refulgente como en un horno y quiero aclarar no me gusta la traducción como porque no es una comparación en grego aquí ni aparece la palabra como no es una comparación dice sus pies como bronce brunido refulgente como salido del horno como que ha pasado por el horno ahora es muy interesante porque el bronce no es puesto en el horno para quitar la escoria recuerdan como habla por ejemplo de la plata o del oro dice por ejemplo en proverbios quita la escoria de la plata y saldrá al aja al fundidor la plata y el oro son minerales que se toman de la tierra y tiene que ser pasada por el fuego para purificar para separar la escoria la basura de la plata de lo que vale o del oro y entonces una vez me llevaron a un lugar donde se hace esto hay unos inmensos hornos y ahí entraban camiones con toneladas de tierra la gran mayoría es escoria y de cada tonelada de tierra apenas salen unos cientos de gramos de oro y apenas 8 a 10 gramos de oro por cada tonelada ahora es mucha la escoria pero se va quemando y queda ahí lo que sirve pero el bronce no es así porque el bronce es una aleación una aleación que se hace con cobre y otros minerales como puede ser estaño y a veces también se le agrega un poco de oro pero estos minerales ya están puros y entonces ¿para qué se pone en el horno? bueno no es por causa de la escoria sino que se lo pone en el horno porque ahí obtiene dos cosas dureza y brillo dureza y brillo no es por la escoria ahora Cristo pasó por el horno dice aquí y salió del horno y lo vemos refulgente pero él no pasó por el horno porque tenía escoria que sacar porque él era absolutamente sin pecado acabamos de decir pero él pasó por el horno para que se vea su templanza y para que se vea el brillo de su persona y entonces dice acá vemos ese bronce brunido refulgente la palabra brunido significa brillante bronce brillante como salido recién del horno ah el Cristo pasó por el horno dijimos recién que Hebreos decía él fue tentado en todo según nuestra semejanza él pasó por el horno de la prueba fue probado como todos nosotros probado a través del sufrimiento de la persecución del rechazo sufrió hambre sufrió sed probado en todas las cosas fue tentado en todo tentado por el mismo Satanás con aquellas tentaciones más sutiles que él pudo elaborar para tratar de hacer caer al mismo Señor de señores él fue probado en todo él pasó por el horno ah pero cuando llegó a la cruz el horno fue recalentado y no fue recalentado siete veces como con los amigos de Daniel yo diría siguiendo las palabras de Cristo hasta setenta veces siete el horno en ese momento fue recalentado al máximo porque la maldad de los hombres llegó hasta los humos saben la crucifixión de Cristo no fue normal no fue como se hacían otras vemos dos ladrones a sus costados pero ellos no fueron crucificados como Cristo fue es que Cristo antes de ser crucificado fue pasado por los azotes por los latigazos romanos no eran pasados por los latigazos los que iban a ser crucificados porque recuerdan como era la expresión cuarenta menos uno no decían treinta y nueve cuarenta menos uno porque los romanos decían que en el número cuarenta la persona moría y entonces decían cuarenta menos uno es decir le dejamos con un poquito de vida esto ya era un castigo en sí la persona que pasaba por esto no podría soportar después llevar una cruz eso era otro castigo pero Pilato queriendo que lo suelten a Cristo porque él tenía temor por los sueños lo hizo pasar por ese castigo que no era el que debía y entonces fue pasado por esos latigazos romanos con siete puntas que cubrieron todo su cuerpo de sangre que quitaron toda su piel de su cuerpo lo desgarraron absolutamente y luego clavaron esas espinas y luego se acuerdan le quitaban la caña que le habían dado como cetro y golpeaban haciendo que las espinas se hinquen en sus sienes la sangre literalmente cubrió al Salvador aún mucho antes de ir a la cruz y luego fue puesto ese madero sobre su espalda totalmente ensangrentada y esa madera con esas espinas se incrustaron ahí en sus heridas y de pronto el cuerpo de Cristo totalmente afiebrado estando colgado en aquella cruz clavado sufrió de sed de agonía terrible el sufrimiento de Cristo no se compara con ningún otro de los que haya sido crucificado porque Cristo en aquella cruz estaba soportando todo ese sufrimiento físico desgarrador pero se sumó a ese sufrimiento el espiritual el santo estaba siendo cargado con todo nuestro pecado y sobre sus espaldas santas el peso del pecado del mundo lo estaba aplastando lo estaba quebrando y sobre todo eso el Padre lo abandona y entonces el corazón de Cristo ya no aguanta y dice Dios mío Dios mío ¿por qué me desamparas? en el momento cúlmine del horno en su mayor temperatura Cristo estaba ahí sufriendo solo despreciado por los hombres despreciado y desamparado por el cielo que le estaba teniendo ahí como alguien maldito abominación a Dios porque estaba siendo el causante el culpable el que llevaba sobre sí todo el pecado y ahí estaba Cristo en ese horno pero salió del horno con un brillo que jamás podemos imaginar porque cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia y cuando el hombre mostró lo peor de su corazón la mayor de sus rebeldías lo peor de su maldad en ese momento el amor de Cristo brilla con mayor intensidad que nunca y entonces desde la cruz brotan las palabras como Rubén nos contaba el viernes ¿recuerdan? perdónalos no saben lo que hacen palabras llenas de gracia llenas de amor no hubo no brotaron insultos no brotó amargura en medio de ese horno brilló la gloria de Cristo y el amor brota de sus poros y en ese momento él recibía los insultos de la gente y las burlas y le decían baja de ahí si has curado a otros cúrate a ti mismo se burlaban de él y decían a otros salvó a sí mismo no se puede salvar y estaban diciendo una gran verdad porque para salvar a otros no podía salvarse a sí mismo y en ese momento claro que podía arrancar los clavos claro que podía bajar de la cruz no había clavos suficientemente fuertes que pueda detener al autor de la vida no había sogas suficientemente fuertes que podían detener era aquel que con una palabra detuvo los vientos detuvo el mar las olas y todo se hizo bonanza no podía nada detenerlo él podía bajar de esa cruz y demostrarles a todos esos que se estaban burlando ahí abajo de que él era el señor de señores y rey de reyes pero había algo más fuerte que las sogas había algo más fuerte que los clavos era su amor que lo mantuvo atado a esa cruz y no lo dejó bajar y cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia y ahí vemos al bronce brunido refulgente como salido del horno y ahí Juan lo ve y dice sus pies a sus pies me habla de su andar y su andar en esta vida dejó una marca de alguien que brilló en su mayor gloria aún cuando tuvo que atravesar el horno tenemos que ver a ese Cristo y tenemos que decir como el autor hebreo en el capítulo 12 puesto los ojos en Jesús pero tenemos que seguir y dice ahí en el versículo 16 la segunda parte y su rostro era como el sol cuando resplandece en su gloria su rostro ahora ve Juan y dice su rostro es como el sol cuando resplandece en su gloria esto nos habla obviamente de la gloria de Cristo el resplandor era lo que en el antiguo testamento se llamaba la yequiná ese brillo que brotaba del templo y recuerdan que pasó para que ese brillo ese resplandor no les consumiera había que poner un velo un velo que separaba ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios bueno el velo fue la carne de Cristo fíjense conmigo Hebreos capítulo 10 versículo 20 dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne ven el velo de Cristo fue la carne su cuerpo ese velo ocultó su gloria por eso dice en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó a sí mismo eso significa no que Él dejó de ser Dios sino que Él envolvió la Deidad en un cuerpo humano sencillo frágil como el nuestro y ese cuerpo ocultó como el velo ocultaba del lugar santísimo ocultó la gloria en un momento en el monte de la transfiguración fíjense lo que pasó Mateo 17 2 Mateo 17 2 dice y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz esto es lo que vio Juan lo que estamos viendo en Apocalipsis 1 vio su rostro como el sol y los discípulos acá en ese monte de la transfiguración vieron un poquito de su gloria es como que él abrió un poco esa vestidura ese cuerpo ese velo como que corrió un poquito el velo corrió el telón un momento y les dejó ver algo de la gloria su rostro que brilla como el sol cuando resplandece en su cuerpo se ven es interesante en Apocalipsis capítulo 6 versículo 16 una expresión que la humanidad hace cuando está sufriendo uno de los juicios y decían a los montes y a las peñas cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero que terrible expresión le están pidiendo a las montañas a las rocas caigan sobre mí y escóndanme del rostro de aquel que está en el trono que terrible imagen el rostro que brilla en su fuerza ahora la gloria puede tener puede tener un aspecto consumidor para aquel que está en pecado pero para aquel que ha sido lavado por la sangre del cordero no hay nada más precioso que un día poder estar cara a cara y poder ver el rostro de aquel que nos amó y poder ver el rostro de aquel que entregó su vida por mí por eso en segunda corintios capítulo 3 versículo 18 dice nosotros le estamos viendo ahora como en un espejo a cristo lo vemos como en un espejo porque lo vemos reflejado en el espejo de la palabra de dios y vamos siendo transformados de gloria en gloria saben que el rostro dice muchas cosas se acuerdan de moisés cuando él estaba en la presencia de dios se le contagiaba algo de ese brillo de dios y quedaba en su rostro y cuando bajaba dice que tenía que ponerse un velo para que la gente no se asuste al ver el brillo en su rostro yo creo que hoy algunos se tienen que poner un velo pero por lo feo que son pero ese es otro asunto pero sabes que en tu rostro se refleja si has estado con cristo hay un versículo no lo busquen yo les digo lo que dice isaías 3.9 dice así la apariencia de su rostro testifica contra ellos la apariencia de su rostro testifica contra ellos hay algunos que llegan aquí por la mañana y en su rostro traen reflejado no precisamente la imagen de cristo traen reflejada la almohada en su rostro y uno les pregunta hiciste tu hora silenciosa y tienen los ojos así hinchados y no es por haber llorado ante el señor pero hay otros rostros hay rostros que tienen marcas de amargura y uno puede ver en su rostro no han estado frente al señor su rostro todavía está lleno de amargura no pueden perdonar hay resentimiento hay algo que ha quitado el gozo de sus vidas hay algo que está ahí causando dolor en su corazón no, no han estado con el señor hay algunos que uno ve las marcas del pecado rostros que reflejan heridas que ve la gente cuando ve tu rostro ve que has estado con cristo ve la gloria de cristo reflejada en tu rostro como lo veían en moisés que la gente pueda darse cuenta y cuando me vea a la mañana decir este estuvo con cristo porque veo su rostro que transmite paz un rostro que tiene una mirada diferente no es una mirada acusadora no es una mirada dura veo sus ojos el brillo del amor de cristo ves el rostro que resplandece como el sol pero dice después ojos sus ojos apocalipsis 1 volvemos ahí se nos va el tiempo en esta mañana apocalipsis 1 dice y vi sus ojos como llama de fuego ah esta quizás es la descripción que más se repite en todo apocalipsis se menciona aquí por primera vez se va a repetir en dos de las siete cartas del apocalipsis se vuelve a repetir otra vez en apocalipsis capítulo 19 sus ojos como llama de fuego una mirada penetrante quizás el que mejor nos pueda describir esa mirada es Pedro el señor le había dicho me vas a negar tres veces y Pedro no le creía mi vida pondré por ti sin embargo suceden los acontecimientos y viene uno y le pregunta y él niega por primera vez y luego otro y otro más y él termina blasfemando y diciendo yo no conozco a ese hombre y entonces en ese momento Cristo estaba siendo azotado estaba siendo golpeado por los soldados romanos sin embargo en un momento su mirada se clava en Pedro y dice que Pedro al ver sintió su mirada sus ojos como llama de fuego que entraron ahí en su vida y lloró amargamente si Cristo no lo hubiera mirado ahí quizás Pedro hubiera seguido en su dureza en su hipocresía pero la mirada de Cristo lo derrumbó y lloró amargamente es esa mirada que puede penetrar hasta lo profundo del corazón saben a mí me llamó la atención algunas reacciones que tuve del otro día después de que dije de que la cámara esa estaba filmando algunos que se dormían por ahí y les aclaro que los muchachos ahí atrás están haciendo un casé que van a presentar en alguno de los cultos en el instituto con las caras de los que se han dormido en esta conferencia pero la reacción de algunos la reacción de algunos que vinían como con cierto temor a veces habían sido filmados que se dieron cuenta o la actitud de otros que se escondían pero saben que es tener no una cámara sino los ojos de Cristo que te ven en todo lugar en todo momento que están ahí donde piensas que nadie te ve los ojos de Cristo que son como llamas de fuego que penetran ahora hay una palabra que me llama mucho la atención quizás ya la he comentado otra vez pero es aquí oportuna para este pasaje en Filipenses capítulo 1 versículo 10 dice para que seamos hallados sinceros en el día de Cristo esa palabra sinceros es en griego la palabra eili crinea la palabra crinea habla de juzgado viene de crino que es juicio juzgado y eili se refiere a los rayos del sol es decir que literalmente esta palabra significa juzgado por los rayos del sol cuando los romanos tomaron esta palabra y le buscaron un equivalente le pusieron en latín sincerum que significa sincera y uno dice pero por qué a lo que los griegos llamaban juzgado por los rayos del sol porque ellos le pusieron sincera es que la costumbre en aquel tiempo era la de los vendedores en las plazas de las estatuillas de dioses como la de la diosa Diana y cuando una estatuilla se rompía se rajaba se le quebraba se le saltaba una parte el vendedor para no perderla la cubría con cera la pintaba luego y quedaba disimulado la falta entonces un buen vendedor lo que hacía era tomaba la estatuilla y la ponía a los rayos del sol y la dejaba ahí un par de horas y el sol si había cera la derretía y entonces los griegos los romanos dijeron algo que es juzgado por los rayos del sol es algo sincera sincera y entonces Pablo dice en Filipenses 1 para que nosotros seamos hallados en el día de Cristo sincera juzgado por los rayos de los ojos de Cristo que son como llamas de fuego y que derriten toda acera no hay nada que se puede esconder ante su presencia puedes engañar a muchos hombres puedes ponerte una buena careta y llevar una imagen de espiritualidad puedes entrar a la iglesia como un buen creyente y puedes tener una imagen de espiritualidad puedes lucir una buena corbata y con la Biblia bajo el brazo pero delante de los ojos de Cristo no hay apariencia que avalga porque sus ojos que son como llamas de fuego derriten toda apariencia y pueden examinar lo que está escondido en el corazón por eso dice que en el tribunal de Cristo nuestras obras van a ser examinadas por el fuego y quizás simplemente sean examinadas por la mirada de Cristo y sus ojos como llamas de fuego recorriendo la vida van a determinar que permanece o que se quema es que sus ojos como llamas de fuego penetran y lo que no sirve se quema ante su mirada dice en Hebreos capítulo 4 versículo 13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta los ojos de Cristo pueden ver en lo profundo del corazón aquello que por ahí tiene están escondido ¿sabes? yo prefiero que hoy se descubra y pasar vergüenza aquí quizás porque se descubrió un pecado escondido se descubrió algo que yo ocultaba y no pasar vergüenza allí en el tribunal de Cristo como dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 28 hijitos míos permaneced en él para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados pero ¿habrá vergüenza en su venida? sí Juan lo dice la de muchos que no habiendo permanecido han tenido pecado en la vida y entonces cuando sus ojos como llamas de fuego examinan la vida ellos se bajan su rostro y se pierden la posibilidad de ver cara a cara aquel que los amó el rostro que brillaba con toda su fuerza y gloria como leíamos recién pero estos creyentes están ahí sus cabezas inclinadas llorando vergüenza no que no me vea a mí quizás se van a alejar en la fila quizás le van a decir a otros creyentes vayan ustedes primero no quiero enfrentarme a ese trono porque hay vergüenza ¿sabes? yo no quiero que la vergüenza empañe la gloria de aquel encuentro yo no quiero que la vergüenza me quite el gozo y la oportunidad de correr a sus pies y abrazarle los ojos como llama de fuego pero tenemos que avanzar y desblar de su boca de su boca sale una espada aguda penetrante como espada de dos filos será el instrumento en el juicio y aquí mismo ya que estamos en Hebreos capítulo 4 leímos el 13 pero el 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ah la palabra de Cristo es como esa espada que puede discernir cuánta necesidad tenemos en nuestra vida de que la palabra de Cristo nos ayude a discernir lo natural de lo espiritual porque tenemos mucha confusión a veces en nuestra mente en nuestro corazón dice que puede discernir los pensamientos de las intenciones de lo que está escondido en el corazón es la palabra originalmente lo que está oculto en el corazón la palabra es lo que puede discernir los pensamientos de aquellos que los motivan hay tanta confusión en nuestro corazón porque Jeremías dijo nuestro corazón es engañoso y es perverso y nuestra mente está llena de pensamientos que muchas veces confunden a la vida nos engañan nos mienten pensamientos que dicen tú no puedes o pensamientos que te dicen es inútil no sirves pensamientos que vienen y proceden de la mentira del corazón saben muchas veces el corazón se engaña hasta el de los mayores profetas ahí lo tenemos a Elías era el gran profeta de Dios pero ahí estaba deprimido en una cueva porque estaba siendo engañado por su corazón y él se decía solo yo he quedado pobrecito y si me matan a mí Dios se queda sin testimonio en la tierra y Dios le dijo te estás diciendo una mentira porque no estás vos solo tengo 7000 que no han doblado sus rodillas ves el corazón te engaña y te dice cosas que no son verdad y uno está ahí lamentándose a veces cae en depresión en desánimo a veces la verdad no quiere avanzar en los caminos de Dios porque está engañado por el corazón y cuánta necesidad tenemos de la palabra de Dios que disierne tienes que confrontar tus pensamientos con la palabra de Dios y poner al lado de lo que piensas la verdad de Dios y cuando tú te dices yo no puedo pones la palabra de Dios al lado y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece sabes tienes que entender que necesitamos esa palabra hoy porque este instrumento penetrante agudo como espada de dos filos puede ser utilizado por un cirujano para cortar y quitar el cáncer que está en nuestra vida o si no un día la va a utilizar el juez como una espada en el momento del juicio sabes yo prefiero utilizar la palabra hoy para que penetre en el corazón y alguien dice pero que duele cuando entra mira es mejor que duela hoy y quite lo que te está envenenando la vida y no que tengas que esperar que el juez tome la espada como juicio sabes es la palabra de Cristo la que hace la diferencia la diferencia entre aquello que proviene de la carne quizás disimulado con un montón de apariencia de espiritualidad de aquello que realmente viene de Dios es la palabra de Cristo lo que puede ayudarnos a discernir la voluntad de Dios una voluntad de Dios que muchas veces manejamos a nuestra manera a nuestro antojo y decimos la voluntad de Dios para excusarnos y bueno era la voluntad es la palabra de Cristo la que nos puede ayudar a discernir realmente aquello que proviene de Dios de aquellas motivaciones engañosas del corazón que humanamente a veces no podemos discernir pero la palabra la palabra que es como espada entra y corta y separa lo bueno de lo malo ah de su boca asada y una espada y ya no nos quedó tiempo para hablar de su voz como estruendo de muchas aguas y no puedes entender esto hasta que no vas a las cataratas del Iguazú y ahí entonces en la en el medio de las cataratas escuchas el sonido de las muchas aguas y es un sonido que no te deja escuchar ningún otro sonido es un montón de aguas pero el conjunto del sonido te inunda sabes la voz de Cristo quizás tiene el sonido de muchas aguas muchos que profetizaron se acuerdan Hebreos capítulo 1 muchos hablaron en otros tiempos muchos mensajes muchas cosas pero la voz del Hijo como sonido de muchas aguas absorbe y inunda la vida pero tenemos que terminar en esta mañana deja que la palabra de Dios disierne la palabra ahí es critique que entre en tu corazón que separe que penetre que esa voz quite todo otro sonido toda otra voz que dejes que Él te examine hoy aunque a veces no nos gusta lo que Él descubra aunque a veces no nos guste su diagnóstico divino pero déjalo es mejor hoy cuando hay todavía tiempo de cambiar y entonces termina en Apocalipsis 1 la actitud de Juan y dice cuando le vi caí como muerto a sus pies y entonces dice y Él puso su diestra sobre mí diciendo no temas ¿le has visto a Cristo en esta mañana? ¿sabes que yo creo que muchos creyentes todavía están en pie delante de Cristo? todavía no se han quebrantado ante Cristo todavía hay mucho orgullo todavía hay mucho de tu persona dominando la vida en muchas iglesias acabo de venir algunas peleándose dividiéndose son creyentes que están ahí con mucho orgullo diciendo no, yo tengo razón no, yo tengo razón no, porque tú porque se señalan y se acusan y se juzgan son personas que no han caído a los pies de Cristo cuando todavía tu orgullo está en pie es porque nunca te has quebrantado ante los pies de Cristo y al ver esa visión de Cristo en esta mañana Juan dice cayó a sus pies como muerto ¿y tú? ¿vas a caer a los pies de Cristo? ¿vas a quebrarte esta mañana? ¿sabes? Dios puede usar las cosas solo después de que están quebradas vamos a pensar por un momento las cosas rotas en la Biblia Gedeón ¿se acuerdan? tuvo que romper los cántaros para que la luz que estaba en su interior pueda brillar hasta que no se rompe el cántaro de la vida la luz de Cristo no puede brillar ¿te acordás de María Magdalena? tuvo que romper el vaso de alabastro y recién ahí el perfume inundó la habitación no podía haber adoración si no había quebranto primero ¿y te acuerdas de los panes que Jesús utilizó para dar de comer a la multitud? ¿qué tuvo que hacer primero? dice los tomó y los partió y los bendijo y luego los repartió es que no podía alimentar a la multitud si primero no rompía los panes ¿y te acuerdas del mismo cuerpo de Cristo cuando en la última cena él tomó el pan y lo partió y dijo esto es mi cuerpo que por vosotros es partido y si no se partía su cuerpo no había salvación pero llegamos a Salmo 51 versículo 17 y terminamos con este pasaje los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odios Dios quiere que tu orgullo tu espíritu se quebrante y recién cuando estás ahí quebrantado ahí es cuando sientes el toque del maestro Juan estaba ahí cayó como muerto y entonces sintió que el maestro ponía la mano sobre él no temas no temas yo soy el que estuve muerto y vivió aquí estoy contigo ahí Daniel tuvo la misma visión y él también dice que cayó como muerto y en ese momento dice que no tenía fuerzas en él para levantarse y ahí estuvo la mano de Cristo y dice que cuando me tocó las fuerzas volvieron en mí y él me puso en pie hasta que no caes quebrantado y no se rompe el orgullo no puede Dios utilizarte no puede el perfume brotar no puede la luz brillar no te puede dar a repartir a la multitud no puede hasta que no te quiebras cuánto yo hay en la vida cuánto orgullo no pero yo quiero no pero ya a mí me gusta no pero yo 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 hasta que no se quebrante ese yo él no puede usarte por eso ante la imagen de Cristo en gloria esta mañana te pido cae a sus pies quebra el orgullo y entonces vas a sentir su mano que toca la vida y te quiere usar y bendecir vamos a orar yo te pido que ahí en tu corazón tú puedas orar a Dios y queda un mensaje el último de esta conferencia y tú puedes decir Señor háblame para que en ese mensaje yo pueda estar atento y tomar decisiones y quebrar aquellas cosas que todavía no he quebrado podemos orar en esta mañana Señor queremos ver a Cristo en esta mañana así te pedíamos al comienzo del mensaje y ahora que vimos lo que tu palabra describe de ese Cristo en gloria Señor no podemos permanecer en pie que hoy haya muchos que puedan como Juan caer como muertos a tus pies como muertos al pecado como muertos a nuestro egoísmo a nuestro yo como muertos a este mundo para levantarnos y vivir y vivir solo para ti que tu santo espíritu bendiga esta mañana tu palabra en nuestros corazones y nos lleven a tomar decisiones que puedan hacer de nosotros como aquella antorcha que brilla como aquel perfume que se derrama como aquellos panes que alimentaron a la multitud en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Amén